Hoy Pinedo ha cambiado, tiene un baile distinto que convoca a mucha gente, con muchos grupos en vivo sonido, ambiente tranquilo Hoy Pinedo ha cambiado, tiene un baile distinto que convoca a mucha gente, con muchos grupos en vivo sonido, ambiente tranquilo A Pinedo ha llegado, hechicera, megadisto mejor sonido y luces, con un ambiente distinto tranquilo, siempre a todo ritmo la hechicera te espera, te espera, te espera, te espera la hechicera siempre a todo ritmo para cuando quieras la hechicera, tu baile elegido, te espera, la hechicera para que no baile como tú quieras hoy Pinedo ha cambiado, hoy Pinedo ha cambiado, tiene un baile distinto que convoca a mucha gente, con muchos grupos en vivo sonido, ambiente tranquilo Pinedo ha cambiado, a Pinedo ha cambiado, a Pinedo ha llegado, hechicera, megadisto mejor sonido y luces, con un ambiente distinto, tranquilo, siempre a todo ritmo la hechicera te espera, te espera, te espera, te espera la hechicera siempre a todo ritmo para cuando quieras la hechicera, tu baile elegido, te espera, te espera la hechicera para que no baile como tú quieras ¡Ve un mix!